¡Ey! ¡Mira! ¡Calamardo se decidió! ¡Es no! ¡Calamardo se decidió! ¡Calamardo! ¡Vamos, Calamardo! ¡Ya se hace, amigo! ¡Qué valiente es! ¡Es asombroso! ¡Sí, Calamardo! ¡No se nos puede decir! ¿Ves la diversión que te perdías? ¡Muy bien, Calamardo! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Mira qué estrategia! ¡La tienes en tu poder! ¡Sí, es toda tuya, Calamardo! ¡Así se hace! ¡Es toda tuya, es toda tuya, es toda tuya! ¡Así es! ¡Vamos, adelante! ¡Y ahora sí, con otro! ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Es que sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? ¡Ah! 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 ¡Creo que ayer fue... ¡Fue un gran día! ¿No te parece? ¡Me divertí mucho! ¡Yo también! ¡Ahí viene Calamardo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ay, Calamardo! ¿Qué te pareció? El mejor día de tu vida Siempre hay un mañana, amigo Lamentamos mucho lo que sucedió ayer, Calamardo Te trajimos un regalo Es una medusa Ya sabes, por lo de ayer No estás enojado, ¿verdad? Sí está enojado No estás enojado No estás enojado No estás enojado No estás enojado